Santiago de Cuba fue tradicionalmente una provincia cumplidora en la zafra azucarera. Por tanto, la contienda actual debe caracterizarse por la unidad y el compromiso para cumplir las 200 toneladas diarias de azúcar que se requieren antes del día 30 de diciembre. Así se refirió José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia santiaguera, en un encuentro en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar en Palma Soriano, donde intercambió con directivos de entidades que intervienen en la zafra para enfatizar en que es una batalla decisiva que hay que trabajar con agilidad en la búsqueda de soluciones para moler en el Central dos Ríos. La provincia tiene un plan de 19.500 toneladas de azúcar y los trabajadores del sector laboran motivados, optimistas, con organización y disciplina para aprovechar al máximo los días que faltan para el cumplimiento del plan de la actual zafra chica en el Central dos Ríos de Santiago de Cuba. Emil Urquiza y Bárbara Arochecuado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.